Hola soñadores, el tema de hoy, que significa soñar mucho con una persona, generalmente se relaciona a dificultades y problemas que aún no se han podido resolver. Estos sueños se pueden dar durante un corto tiempo o pueden durar hasta años y en ocasiones llegan a ser obsesivos, perturbadores y desgarradores, especialmente si sueñas con alguien que solías querer o amar. Algunas veces la persona que aparece en tu sueño es fácilmente identificable, pero en otras ocasiones puede adoptar diferentes formas, diferentes identidades, vestirse de diferente manera, pero tú sabes que es la misma persona. Según la interpretación freudiana, el soñar siempre con la misma persona de cierta manera es soñar contigo mismo, no quiere decir que te veas exactamente en la persona, sino es más bien el deseo de averiguar quién eres, cómo eres visto por los demás y saber cómo funciona el deseo de los demás y el tuyo. Según la interpretación junguiana, el soñar recurrentemente con la misma persona, es porque tu inconsciente trata de darte un mensaje. Generalmente soñar siempre con la misma persona, o soñar todos los días con la misma persona, se debe a temas pendientes, asuntos sin resolver, miedos, preocupaciones, deseos reprimidos, dificultades y problemas que aún no se han podido resolver. Cuando son pesadillas o atemorizantes, se relacionan al miedo, debilidades personales, sentir incapacidad de arreglar algo. O es porque te advierten del peligro. Si son sueños agradables, es porque te están dando pistas de aquello que te gusta, y te hace feliz internamente, tómalos como un medio para seguir conociéndote a ti mismo. Si soñaste algo con significado negativo, te ayudará mucho rezar y pedir ayuda. Si estás soñando mucho con alguien, generalmente es porque existe un asunto que no puedes ignorar, por ello tu mente te lo recuerda y te dice, por favor préstame atención, no me ignores, para que trates de solucionarlo antes de que el problema se extienda. Es muy importante que interpretes, y analices todo lo que aparece en tu sueño así descubrirás qué es lo que quiere comunicarte. Puedes soñar mucho con una persona amada, alguien cercano, con tu familia, etc. O incluso con un enemigo, y generalmente se debe a que algo debes de saber, o estás preocupado por algo, o estás preocupado por ellos. En ocasiones se relaciona sentimientos de culpabilidad por haber hecho o dicho algo, y tu sueño te comunica que trates de disculparte o arreglar los asuntos que tengas con esa persona. Soñar mucho con el mismo conocido. Puede representar que estás dejando que los demás influyan mucho en tu vida, puedes tener sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad hacia esa persona. En otras ocasiones es porque algo te lo recuerda, o tu sueño quiere comunicarte algo, o advertirlo, de algún peligro, para que tengas cuidado. Algunas veces el soñar mucho con la misma persona, es porque piensas mucho en ella, o en los conceptos relacionados a la persona, y de alguna manera mantienes vivo su recuerdo. En otras ocasiones el soñar mucho con alguien, es porque deseas tener a esa persona en tu vida, es algo muy común que ocurra cuando sueñas con la persona que te gusta. Soñar mucho con el mismo desconocido. Generalmente ocurre cuando estás por iniciar una etapa nueva en tu vida. Y el sueño puede representar el miedo a la novedad. Si sueñas mucho con un desconocido y la situación es peligrosa, puede ser una advertencia del peligro, existe un enemigo que desea hacerte daño, ten cuidado. Si sueñas con un extraño y la relación es buena, puede representar que pronto recibirás una sorpresa agradable. Soñar tres veces con la misma persona, generalmente es porque esa persona quiere advertirte de algún peligro, o quiere comunicarte algo.